El matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio, tenía el hombre un poco delante. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos de días de lluvia, de tormenta. Pero también te recuerdo porque un día como hoy murió, está escuchándolo usted, sí, Salo Reyes. El Corrión de Conchalí se cumple un año de la muerte de Boric González Reyes, popularmente conocido como Salo Reyes, falleció a los 69 años, ¿se acuerdan? Bueno, Ramito Violetas, una de las canciones más conocidas también. Y por supuesto, esta también, por supuesto, 50 años y un poco más tuvo de trayectoria y dejó un tremendo legado, un tipo muy querido, muy recordado, popular, el Corrión de Conchalí. Así que un año ya se le recuerda, con cariño y afecto. Notable, el Corrión. Bueno, el Corrión murió hace un año, pero un día como hoy también, nace en el año 1961 Andrés Calamaro, una leyenda del rock argentino, por lo que hizo con los Rodríguez en España, pero también con su importante carnazolista. Y antes, 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 los inicios con los abuelos de la nada, dejando tremendas pruebas musicales de su talento y sus capacidades. Así que está cumpliendo 62 años Andrés Calamaro, una leyenda que nació en Buenos Aires en el año 61, como te digo. Un capo y un sobreviviente, ¿ah? Porque este anda por ahí con Charly. En fin, vamos, listos, preparados. Esto es Talk Show, gracias por acompañarnos. Vamos con todo y la frase, vamos, vamos. Talk Show es presentado por House Brand, el café de los que saben disfrutar la vida. WOM, nadie te da más. Poxy Paul, le da una vida más a tus cosas. Kenmore, en Fiestas Patrias, prepara el mejor asado de tu vida. ¡Ahhh! Puede ocurrir, pero de manera acotada, es lo que dijo el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, respecto a la posible alza, sobre todo de hortalizas, que se vieron afectadas los cultivos por la inundación y la lluvia copiosa en la zona centro-sur del país. Entonces dice que podrían elevarse los valores en un 10% por lo menos. Hortalizas, entendamos, lechugas, todo lo que está de piso, no lo que produce el árbol. Pero hay algunos que se suben por el chorro y ya están subiendo el precio de las papas y no tienen nada que ver. Algunos dicen, no, hombre, claro, hortalizas, entendamos, anahoria, lechuga, repollo, beterraga, todo lo que está a nivel suelo, que claramente por la inundación pueden echarse a perder en términos de que se pudren o se llenan de lo que típico aparece después de épocas tan húmedas, ¿no? Así que dice, el norte cada vez está produciendo más, hay un importante grupo de actores que tienen cultivos bajo techo, lo cual nos da garantía de seguridad alimentaria. Va a haber afectación, dijo el ministro, particularmente de la región del Maule. Dice, pero la región metropolitana, que también tiene importantes cultivos, también ciertas áreas de Valparaíso y de la región de O'Higgins, no fueron tan afectadas, por lo tanto no debiera ser una cosa. Pero algunos dicen, no, no, está nublado, subió. No, tranquilito nomás. Y si es que suben los precios, no compre, por un rato, para que bajen los precios. Oferta y demanda. Nadie lo ha igualado. Es la frase que dijo Horacio de la Peña. Hoy tiene 57, somos jóvenes. Bueno, se refirió a los 19 años que se están cumpliendo de la proeza de Nicolás Mazú, cuando ganó doble medalla de oro, como primero en doble, pero además el mismo lo dijo hace poco, que fue como en Rocky, cuando enfrentó a Iván Drago, porque estaba hecho bolsa, porque estaba súper cansado, agotado, se había jugado un doble también. En poca hora le tocó enfrentar en el cine y aquí fue nada imposible, ni una weá, dijo. Y dejó instalada esa frase porque ganó con corazón, con pelota, ganó con garra, con garra. Así que grande Mazú, lo más grande conquistado en términos tenísticos y en Juego Olímpico, el único que tiene dos medallas de oro. No, sí, héroe, héroe. Y hoy día es el capitán de la selección de tenis para la Copa Davis. Atento a esto, por favor. Para alcanzar el éxito hay que trabajar duro. Venga más tarde que tiene el sueño pesado. Si buscas documentar la mejor fruta, mejor elige Watts. Es rico, es hecho con fruta natural. Es Watts, es fruta. Para nosotros Chile es nuestra segunda patria. Esto suena como una frase de Seguro Olímpico. No, pero lo dijo Marcelo Moura, que vienen ahora, por lo cierto, ahí están los virus. Se presenta el 26 de agosto. Es nostalgia para los ochenteros, ¿no? Me incluyo. Van a estar en el Gran Arena de Monticello. Así que van a estar junto a una onda tributo que se llama Revive Soda. Pero se va a presentar entonces el virus. Y ellos dicen, claro. Porque dicen que es nuestra segunda patria. Dicen, la hemos recorrido desde el extremo sur al extremo norte infinidad de veces. Parece ser que los chilenos no quieren olvidarse de nosotros. Y nosotros tampoco nos olvidamos jamás de ello. Dijo Moura, la primera vez que vino a Chile fue el año 1986. Se presentaron lo que se llamaba en esa época el Estadio Chile. Hoy, Estadio Víctor Jara. Y claro, en otra época, 1986, uff, era complejo el asunto. Sobre todo con la propuesta que traía Virus en esa época. Así que va a ser en las 21 horas entonces el próximo 26 de agosto. Este reencuentro con su fanaticada chilena junto con esta banda tributo, Revive Soda. Tengo otra frase y dice, nos tuvieron atados. Oh, caramba. Lo dijo Miguel Bosé, el cantante español que estaba radicado en México. Entraron al condominio 10 tipos, le asaltaron la casa, lo amarraron a él, a sus hijos. Que según él mismo dice, doy mil gracias de corazón a los que especulan con que tras lo ocurrido no voy a abandonarme. Siento mucho decepcionarle, aquí estoy, aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea. En el país más hospitalitario del planeta seguimos, dice. O sea, no piense dejar, no tengo miedo. Ahora, la fiscalía dijo que no presentaron denuncia policial. Y por otra parte, la policía dice también que no le dejaron acceder al condominio donde vive. Pero así todo, entraron 10 pelafutanes y 10 ladrones que en el fondo lo amarraron y se llevaron hasta el auto, se llevaron todo, lo cargaron entero. Entonces dice, nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas, relató Miguel Bosé frente a esta situación. Se llevaron todo el coche incluido. Mis hijos se portaron como dos valientes admirables, dijo Miguel Bosé. Que pese a este asusto y esta situación, nos pretende dejar México. Vamos a nuestro segmento ecológico, por favor. Todos hablan de que en el fondo la energía solar es una gran solución para el tema de la contaminación. Porque se evita los combustibles fósiles, energía solar limpia, pero tienen vida útil los paneles solares. Algunos duran 20, 35 años y como esto ya se está instalando hace mucho rato, algunos ya están obsoletos cumpliendo su vida útil. Y la verdad que son tremendamente contaminantes. Mira la contradicción total. Claro, que tienen sílice y tienen algunos componentes que no son fáciles de recuperar o reciclar. Se esperan hasta 200.000 toneladas de desechos de estos paneles. Entonces, ¿qué están haciendo? Que en vez de botarlo y destruirlo y que queden ahí la interperie contaminando, darle un segundo uso. Y ahí la India está pensando ponerlo como revestimiento. Mira, lo usan como mesa. Porque son muy resistentes, muy firmes, muy duros. De alta durabilidad. Entonces, ponerlo como adorno, como protección de viviendas, incluso como aislación. Esto es, porque se espera, como te decía, 200.000 toneladas de residuos solares para el 2030 en la India. Y no tienen estas políticas efectivas para poder gestionar estos residuos que quedan, ¿no? Entonces, la idea es reutilizar estos paneles como material de construcción y así ya pueden ampliar su vida útil por décadas. Porque, como te digo, cada panel solar se compone de múltiples celdas fotovoltaicas que convierten la luz en electricidad. Eso lo sabemos todos. Pero estas celdas, principalmente, están hechas de silicio. Y están protegidas por un vidrio endurecido, antirreflectante. Y todo el conjunto está marcado en aluminio. Ahí están viendo. Claro, con uso activo y pasivo. Es decir, no están haciendo su labor de generar electricidad por energía solar. Pero funcionan como adorno, como mesa, como revestimiento, como persiana, incluso, para proteger una ventana. Así que eso es. Porque dice que, además, están preparados para recibir impactos de granizo, lluvias torrenciales, todo eso. El de alta durabilidad, así que le dicen, lo proponen como ideal para material de construcción. Así que puede ser como una fachada cachilupi. Listo. Dicho esto, nos vamos a la pausa. La vuelta de Noticias Insólitas en Talk Show. Pero antes, a lo largo de todo Chile, siempre sobre la mesa, jugo de limón Traverso y vinagre de manzana de alta calidad y saludable. Traverso, 125 años de innovación y calidad que sobre la mesa siempre nos une y nos guía a disfrutar una mejor comida a través de su exquisito sabor. En nuestra larga y angosta mesa de chile, siempre Traverso, es el sabor que nos une. Ingresa a Traverso.cl y descubre todos sus productos. Traverso. Y con este mensaje, nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Noticias Insólitas en Talk Show. Muy bien, hablemos de Hausmann, del café de los que saben disfrutar la vida. Una de las marcas de café más famosas de Italia. Llega a tu casa para que puedas preparar el café que te mereces, reuniendo el equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra el café Hausmann en www.europasequeta.cl o visita la tienda física en Puerta del Sol 180, Las Condes. Muy bien. Oiga, los chinos son rápidos, pero a veces se han equivocado, cometido errores y han tenido que demoler cosas, quizás por el mismo aceleramiento con que están viviendo y construyendo. Pero acá se pasó porque puede ser la solución que acá también necesitamos, una solución habitacional, sobre todo sectores populares, gente que está llegada y que necesita una respuesta lo más rápida y eficiente en términos de este déficit que hay de viviendas en nuestro país. Bueno, ¿cómo lo hacen los chinos? Observe, porque vienen con módulos y este edificio lo armaron en 28 horas, un edificio de 10 pisos con cantidad de apartamentos. Y mira, son modulares, vienen con las ventanas y todo listo. Llegar es como un vencano, ¿no? Es como impresionante. Oye, construyó este edificio residencial, como te decía, de 10 pisos en poco más de 28 horas. Se usan piezas prefabricadas, se llevan al lugar en camiones y después con grúas se van colocando como si fueran piezas de Lego. Lo conectan todo y después, listo, enchufan la electricidad, el agua y después ponerle los muebles. Es un edificio que puede resistir terremotos e incluso, ¿sabes qué? Llévalo para otro lado. Se desmonta, se desarma y lo lleva ahí para otro lado. No te lo puedo creer. Y en 28 horas tenés la solución habitacional para cuántas personas. 10 pisos. Ponte tú que tenga, calculo yo, unos 8 departamentos por piso. Más o menos, ¿no? Estoy viendo ahí por los balcones, las terrazas. Y aparte tú que redondeas en 6. Tenés 60 departamentos construidos en 28 horas. Claro, uno dice, claro, pero ese es el montaje. Pero en otras fábricas, en el caer hecho. Y por tanto, a mí la contaminación es menor, si lo piensas. El riesgo para los maestros y toda la gente, el encierrado y todo. Entonces, claro, en alguna fábrica fabrican los módulos y las piezas y después los entrolando y los montando. Pero mira, eso, hombre. ¿Te aguanta terremotos vos? Si son modulares, miren. Interesantísimo. En 28 horas un edificio y 10 pisos. ¿Qué pasa hasta los chinos? Oiga, esto, bueno, de público conocimiento, las noticias y los programas se han dedicado a cubrir lo que ha sido. Estas lluvias torrenciales que dicen que son las más fuertes en los últimos 10, 15 años. Pero las zonas afectadas son prácticamente las mismas que pasó en el temporal de junio. Entonces nos habían alcanzado a recuperar y están siendo afectados. En el área de constitución, en ese sector de la región centro-sur, fíjense lo que ocurrió con este muelle. Y algunos de estos trabajos son relativamente nuevos. Mira cómo lo movió. Y se marchó. Claro, porque son flotantes. Pero hay muchos bordes costeros tipo malecón o paseos peatonales que se han construido en el borde costero. Pero volvemos a lo que también algunas autoridades se han referido. Es como no respetar la más alta marea o no respetar como las crecidas de ríos que recuperan su caudal y por lo tanto buscan sus caminos históricos. Hay muchas zonas que le han ido ganando espacio al mar y después cuando se eleva la marea o se producen estas marejadas, producto también de los vientos y de la lluvia que hace que se junten caudales de ríos con borde marítimo. Mira, se llevo lo mal de esto. Hablan de pérdidas enormes en términos monetarios de infraestructura que hay que recuperar después. Está el país quemado. Si no nos botan terremotos son los temporales y cosas por el estilo. En fin, a recuperar. Atento a esto. Ya somos 8 millones y no vamos a parar. Súmate a los planes más y porta planes adicionales por solo 2.990 cada uno por 6 meses. Pórtate ahora a la red más rápida y mejor evaluada de Chile. ¡Wow! Nadie te da más. Hablábamos de lluvia y una de las zonas más afectadas es la región del Maule. Bueno, y Talca, el estadio, hubiera costado. ¿Y qué le hicieron bajo tierra? O sea, bajo... no entiendo. Pero bueno, hay un repartidor de una de esas aplicaciones que nos le vienen con cuenta en Talca. ¡Está bien! Mira, ahí va el José. ¡Está bien! ¡Mir arrugó! Claro, porque se desbordó el río Claro, el canal Baeza. Y esto provocó que algunos, incluso pasos a niveles, quedaron atrapados. Algunos camiones que son altos y no deberían verse afectados. Este callo aperró. Aperró completamente. Heroico. Ya ahí quedó la moto. No es que cualquier agua. No, y además en las zonas altas cordilleranas de esa región, también, ¿viste? Unos aludiones se mostraban ahí bajando desde los cerros. Una majamama de palos, troncos, barro, piedra, ¿no? La cosa es que yo vivo mucho. Pero bueno, después nos quejamos. Oye, no llueve nunca. Y cuando llueve, ¿qué está? Es un país extremo. O sea, altas temperaturas que nunca se habían experimentado ni sentido. Y sequía. Ahora lluvia y no alcanzamos ni a absorber. Y la cagamos. Así estamos. Oiga, este muchacho, fíjense que se hizo viral en las redes sociales porque quería compartir su invento, que era los cubiertos. Cuchara, tenés comestible. Pero así le quedaron, mira. Es un emprendedor, po, man. No le quedaron muy cachilupi que digamos. Son comestibles. Las cucharas le quedaron bien, fíjate. No sé cuánta sopa aguanta, pero... Yo le volví el café y ahí quedó. Algunas se le quemaron, otras quedaron inutilizables. Dice, es rentable, pero mejor me dijo otra cosa porque... Porque esto hay que cocinarlo. Estos utensilios son hechos en el horno y se le quemaron. No, pero tuvo una... Oye, tenemos la buena intención y el... O sea, a la primera no tiene por qué salirte. Es la perseverancia, el empuje, las ganas que puede hacer que la... Siga participando. Oye, en Argentina, en una especie de fiesta de frase. Yo no sé si es por la inflación o qué, pero le hicieron una túnica con puros billetes. 300... Sí, mira, ahí está el atuendo de este joven argentino que celebró su compañero en 1918 y con una costumbre muy extraña y particular. Le dieron 150.000 pesos argentinos y que iba a 372.000 pesos chilenos el cambio de hoy como regalo. Entonces lo cubren con esta toga hecha con billetes de 1.000 pesos argentinos para celebrar su anchada al mundo y la vida adulta. Bueno, esta es una costumbre boliviana, pero es el país de origen de los papás de este muchacho que ahora están en Argentina. Entonces es una tradición boliviana que ahora la vimos en Argentina por la razón que ya expliqué. Este rito tiene como objetivo agradecer el bienestar económico y la buena suerte y para cargar de buenos augurios y prosperidad el futuro. Ahí está. Se asoma y lo asaltan. Extrañas tradiciones. 18 añitos cumplió un muchacho. 150.000 pesos argentinos. Atento a esto, por favor. Para alcanzar el éxito hay que trabajar duro. Venga más tarde que tiene el sueño pesado. Si buscas documentar la mejor fruta, mejor elige Watts. Es rico, es hecho con fruta natural. Es Watts, es fruta. Pep Guardiola. Usted lo conoce, es un director técnico, uno de los más exitosos de la historia, diría yo, porque además en el último tiempo había ganado la Champions y fue campeón de la Premier League. Lo ganó todo, es conocido Pep Guardiola. La cosa es que cuando fue buscar su auto, le habían puesto una multa por normal estacionado. Y estaba todavía el policía ahí, este es el momento en que se encuentran. Y cuando el policía ve que es Pep Guardiola, le dice, oh, no puedo creerlo. ¿Me puedo sacar una foto contigo? ¿Y qué le dijo Pep Guardiola? Le dijo, ya, pero te cobro por la foto. Claro, y como le había sacado un party y tenía que pagar por el party, le dijo, yo te cobro por sacarte una foto conmigo. Lo echó a la talla, fue un chiste. Finalmente, claro, el auto estaba mal estacionado y ahí tiene el boleto que tiene que pagar. Pep Guardiola. ¿Quiere una foto? Tienes que pagar por la foto, le dijo. Ahora, parece que la broma no fue tan broma porque se mandó a cambiar y no vi que se sacara la foto con el guardia. Somos todos iguales ante la ley, pero aquí en el tema es que de haber sabido que era él, ese abuelo no le sacaba el party. Pero como el auto estaba solo, después se dio cuenta que era el propietario. Ahí está. No lo pescó, no lo pescó, se enojó. Bueno, tenemos otra para cerrar este bloque. Un hombre que se jacta de tener unos bíceps enormes. Pero ya los chaqueteros le dicen, oiga, ¿y cuándo le toca el cambio de aceite? Mira, porque claro, muchas veces piensan que se inyectan cosas. Y yo creo que este es el caso, porque no tiene ninguna, es una deformidad eso. No creo que sea producto del ejercicio, algo se inyectó el hombre. Así que ha sido objeto de burla. Mejora de pronto, le dicen a algunos. Y algunos preguntan, oye, ¿y cómo te ponés la polera? ¿Cómo aguanta esa polera? Envidiosos, porque no se dan cuenta que el tipo es puro ejercicio. Ah, ya, oye, mira. No, porque no. No, este caso se puso algo. Hipertrofia, po. Es una hipertrofia... No, pero ¿sabéis cómo debe pesar eso? Es rarísimo. Mira ahí está. Y la polera... Quizás estamos hablando de más. Puede ser una hipertrofia. O puede ser que hace solo eso. Ya, pausa. A la vuelta, señor lápiz. Muy bien, seguimos haciendo talk show. Les cuento, cada vez estamos más cerca de fiestas patrias. Y un asado no puede faltar en tu mesa. Kenmore ofrece parrillas a gas de excelente calidad con quemaduras independientes donde puedes preparar carne, pescado, verduras y distintos acompañamientos al mismo tiempo. Aprovecha los beneficios únicos de Kenmore.cl como garantía de hasta 5 años. Despacho gratis en la región metropolitana y la opción de recibir tu parrilla armada y lista para usar, exclusivamente en la región metropolitana. Ya lo sabes, en kenmore.cl encuentra tu próxima parrilla a gas. Ahí está. ¿Qué sé? ¿Qué sé? Muy bueno. Momento de presentar el señor lápiz. ¿Estás prendido? ¿Polera nuevo? Nuevo. Reventando la tarjeta. Oye, ¿estás preparado? ¿Estás listo? Oye, desde la época del doctor Bernard, que hizo el trasplante de corazón, ¿se acuerdan? El doctor subafricano. Después en Brasil también se perfeccionó la técnica, en fin. El tema es que ahora, Bernard. ¿Quién dijo? Bernard. La cosa es que ahora hicieron un trasplante de riñones de cerdo a un humano y lograron que funcionaran. Un equipo científico consiguió trasplantar riñones de cerdo modificados genéticamente a un paciente de 52 años con muerte cerebral. Bueno, y fueron funcionar, pudieron funcionar, produjeron orina y depuraron la creatinina. Bueno, un equipo liderado por Jane Locke, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alabama, lograron estos resultados. Esto es un tema, porque los donantes de órganos no abundan. Hay gente que tiene la urgencia de... Bueno, aquí hicieron esta prueba y, como digo, resultó. Dice que, en fondo, tiene que ver con la grave crisis mundial de escasez de órganos renales. Así que, dice que los riñones funcionaron notablemente a lo largo de este estudio de siete días. La persona está... Era un experimento. No es algo... Están explorando las posibilidades. Pero qué loco. Y además están modificados genéticamente los cerdo para poder provocar que sirvan de... No todo es para reírse, muchachos. Les hago un llamado al orden. Voy con la siguiente. Acá sí podemos hacer un comentario. Resulta que en Pinecrest, esto es en el estado de la Florida, en Estados Unidos, Florida. ¿Qué dijo? Florida. Hay una plaga de pavos reales. ¿Cómo es una plaga de pavos reales? Y los pavos reales, cuando están mal genios, son bien agresivos, atacan a la gente y todo. Pero no hay cómo controlar la población. Entonces, están proponiendo hacerle vasectomía a los pavos reales. ¿Qué? Enchar a picar ahí, vos. Sí, pues, como digo, son una plaga y entonces van a utilizar vasectomía para terminar con el problema de la abrumadora cantidad de pavos reales. Esto sale en la noticia. Algunos residentes dijeron que estas aves causaban estragos con su sobrepoblación y dañando vehículos y todo. En este pueblo dicen, y todos dicen aquí, oye, pero ¿cómo? ¿Tú tenés pavos reales? No, no son míos llegando acá, son como salvaje y silvestre. Así que lo que están diciendo es que van a, por un tema de seguridad también humana, van a proceder a hacerle vasectomía. Porque además se viene la temporada de apareamiento donde se ponen muy agresivos, como suelen muchos animales que cuando están en celo, se ponen muy bravos. La cosa que dicen es que entonces hay que reducir la población de pavos reales mediante la vasectomía. Así que hay que hacer un llamado ahí para que los veterinarios entren a picar y poder reducir a través de esto la cantidad de aves que circulan en esta zona. Qué loco, el pavo real uno lo encontraba escaso. Es una placa de rojo. Bueno. Un hombre disfrutaba de su día libre porque era sábado y mostrando un poco lo que estaba haciendo, compartió en WhatsApp una fotografía en el chat que tenían de su día de descanso. No, sería nada de malo ni nada de raro, pero el jefe respondió. ¿Cómo andáis sacando la vuelta? Bueno, tenías que trabajar mejor acá, a cooperar con tus colegas que están trabajando en la bodega. Dijo, pero ¿cómo sin mi descanso? ¿Por qué me estaba obligando? Y no, y se agarraron porque en el fondo dijo, tendría que ayudar a tus colegas aquí en la bodega. Y el jefe, entonces, ¿sólo estaría dispuesto acaso a trabajar si se le pagara? Y el otro no va a decir, no, yo trabajo gratis. Así que se generó un debate en torno a las expectativas laborales y la ética empresarial. Yo creo que nadie quiere trabajar gratis, pero a veces sí hay que ponerle el hombro. En la medida que sea algo voluntario, porque tenés camiseta, porque sentís que el lugar lo amerita y porque en el fondo ayudáis a que el trabajo se mantenga y permanezca en el tiempo. Y por lo tanto, te da continuidad a ti. Porque si uno también lo pone... Entonces, lo espero el sábado, muchachos. Está lo mismo. Lo espero el sábado... No, no. Paul Newman. No, 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 no. Lo espero el sábado Paul Newman. No. Pero, ¿cachai? El reclamo, claro, que hoy tú... Es que yo creo que puede haber sido que si está en un chat de un grupo de trabajo y los demás están trabajando en su lugar, haciendo la vega, y el otro parece que puede sonar un poquito como, oh, está sacando pica. Exacto. Y eso lo puede haber criticado. Entonces, si no hay que trabajar, no le saquéis pica a los que sí están trabajando en el chat que era de trabajo. Yo creo que por ahí va la confusión, porque si no es un tema ya más bien ético. Oiga, a una chiquilla, a una amiga le invitaron un matrimonio y tuvo que viajar 5.000 kilómetros, en medio pique. Y la cosa es que la contrataron para ser como la fotógrafa, pero no oficial. La que iba a ser como el backstage, como ayudando con la fotografía para que nunca falte un registro. La cosa es que llegó y después se fue al lugar que había arrendado para cambiarse ropa. Tomó un Uber para volver a la fiesta donde se iba a llevar a cabo la ceremonia, el carrete y todo, y se perdió. Llegó a otro lugar, había otro matrimonio. Sí, pues. Dice que pidió y fue de una dirección ligeramente diferente, así que la llevó a otra boda, que quedaba 25 minutos a pie del evento en el que se supone que ya debería estar. Así que encontró raro al principio, no conocía a ninguno de los invitados, pero dijo, quizás no tengo que conocerlo a todos. Encontró que era normal no conocerlo a todos. Hasta que vio que los novios eran distintos. Y a él le cayó la teja. Porque... Claro, dice, nadie parecía familiar, lo cual está bien porque vengo de fuera de la ciudad. Así que no conocía mucho los invitados de la boda. No me di cuenta hasta más tarde que en realidad estaba en el lugar equivocado. ¿A quién no lo ha pasado? Yo una vez llegué a un matrimonio que no era. ¿Ah, sí? Sí, pero lo pasé increíble en todo caso. Como a las 2 de la mañana dije, parece que no son mis amigos. Pero yo ya me iba. ¿Cómo se llamaba el rompeboda? Unos bolseros que se hacían, se filchaban en las fiestas de matrimonio y nadie preguntaba quién eran. Los paracaidistas en el fondo como les conocíamos antes. Yo alguna vez, cuando era joven, yo decía, ¿tenía alguna fiesta? No, pero conozco un primo que tiene una amiga que tiene una fiesta. Ya, pues. Y caíamos igual. Y eran como unas termitas, porque son los que más comen, son las visitas inesperadas. Los paracaidistas, los que no fueron convidados ni invitados. Pero yo pienso que en un matrimonio es fácil colarse. Porque tú ves, has de ser amigos del lado de la novia. Y el otro lado, a empezar, son amigos del lado del novio. Y si estáis bien arregladitos y bien pinteados, nadie se va a preguntar. Pero hoy día hay más control. Hoy día te ponen nombre, la mesa, ya cacharon que hasta una pulserita te pueden poner. Avancemos. Oye, ya chavé reclamaban por el tema de que las próximas fondas que se vienen, o incluso los colegios que piden a veces que en las fiestas celebren lo de Venezuela, la presencia del Perú. Y algunos apoderados dicen, ¿por qué estamos instalando estas cosas ajenas a la cultura criolla y tradicional chilena? Les cuento, ¿qué es lo que más se baila en la fonda? Cumbia. La cumbia es colombiana, panameña. ¿Y qué es lo más popular en el sur? Los corridos, y esos son mexicanos. Entonces no empecemos con la cera, sos todo latinoamericano y tenemos un origen común. Es parte de la cultura latinoamericana. La samba. ¿Quién no te baila la samba realmente? O H. O una salsa. ¿Quién no te pone la salsa? O un merengue, digo yo. ¿Cachai? Entonces no se pongan graves, porque de acá tenemos... Al mal tiempo, buena cara en Talk Show. Oye, una señora, fíjate que esta es buena, esta historia es buena. Pero si le pasa a ustedes, fíjate que le empezaron a picar la palma en las manos. Claro, puede tener un honguito, una resequedad o alguna infección, alguna cosa así. Pero le picaba la palma en las manos y dijo, no, es más que ir a hacer un tratamiento con crema o algo para recuperar sus manos y que no le siguieran picando. Dijo, esto es una señal. Y dijo, voy a comprar el número de lotería. ¿Y quién? ¿Adivina? No, ganó. Se ganó, fíjate, casi 917 mil euros. Cualquier plata, casi un millón de dólares. Un millón de dólares. 868 millones de pesos al cambio de hoy. Esto ocurrió en Los Ángeles. Esta ciudadana, fíjate, tenía una corazonada porque le irritaba, tenía irritado las manos y la llevaba a rascarse hasta que dijo, este puede ser mi día de suerte, voy a probar cómo está mi fortuna. Compró un boleto y lo rascó. Como se rascó a la mano, dijo, esto es un raspe. Me estás pidiendo que... Y lo rascó y salió el premio mayor. ¿Qué me decís? Y no le creyó a nadie. Porque cuando contó a la hija, le dijo, mamá, no invento. Nadie le creía la suerte que había tenido. Pero sí, se confirmó. Y dijo que había, en el fondo, obtenido en la lotería un millón de dólares. Y todo porque le picaban las manos. A vos te pican... A ti te pican las manos. Los callos. ¿Qué te pican? Los callitos pueden picar a veces. Ya, dejémoslo de bromas. Estamos tratando de levantar el ánimo porque la cosa es que hay mucha gente que está complicado por las inundaciones. Así que mandamos nuestro abrazo fraterno y solidario. Y aportamos con lo que es el humor para levantar, por supuesto, el ánimo. Ya, antes de ir a la pausa, lápiz, te quiero decir que les tenemos un excelente dato. Si aún no has decidido qué comer, no pierdas tiempo y ve directo a Burger King, más cercano. Y elige con quien quieras, a tu manera, dos productos por 5.500 pesos, solo en Burger King. Ya, a la pausa. Gracias, lápiz, lo más grande. Ahí está, lápiz oficial en el Instagram. Y nos vamos a la pausa, a la vuelta. Felipe Vidal en el show. Estamos de vuelta, estamos de regreso. El otro día, un sobrino estaba haciendo salto y trucos con su monopatín y se le rompió. Pensamos que no tendría arreglo, pero descubrimos que con Poxipol le das una vida más a tus cosas. Fue muy fácil de reparar. En solo 10 minutos, Poxipol pega metal, cemento, losa, madera, mármol y muchos materiales más. Además resiste hasta mil kilos y es resistente al agua. Poxipol, uniones que resisten más. Poxipol, ahí está. Muy bien. Saludamos a Felipe Vidal. Martín, la cadena de la carretera. Suficiente. Vamos con la actualidad. Sí, por favor. Renuncio. Silencio, por favor, gracias. Renuncio. Les traigo papitas de la ex embajadora de Chile ante el Reino Unido. Susana Herrera, como muy bien dice el pollo, este día martes a las 11 de la mañana renunció. Voy para atrás. Yo creo que... Ella, ahí está con el rey, claro, la sacaron, dices tú, pero la oficial es quien renunció. Se le pide la renuncia. Claro. La propuesta solicitaba 5 millones de dólares al gobierno regional del Bío Bío, que incluía la construcción de un mercado de madera en Santa Juana, estoy haciéndolo bien cortito, y que ella metió entre medio, y la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, ella no es de ese partido, pero entró en ese cupo, que efectivamente el rey Carlos III la habría empujado o le habría parecido una buena idea. Voy con la historia. Esto, por supuesto, se entera a través de una información en la Cancillería, que lo toma el día de la tercera y lo revienta. A propósito de todo el tema de los convenios, en fin, ya era impresentable una situación de esta naturaleza, y la verdad que, como se dice en jerga periodística, la embajadora ante el Reino Unido estaba pedida, y estaba pedida desde hace rato. Ayer se juntó con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente. No fue el canciller Alberto Van Claveren. Ya esa era una señal inequívoca. Se le pidió explicaciones, ella trató de zafar, explicó lo que había ocurrido. Es más, se le dijo, era un poquito ingenua. También salió, digamos, en la conversación su poca experiencia en materia diplomática, o más bien su nula experiencia en materia diplomática, pero quien finalmente define y decide que ella sea la embajadora de Chile ante el Reino Unido, es el presidente, previa lista de la Federación Regionalista Verde Social, que muchos dicen que fue un premio de consuelo. Ella fue candidata a la Convención Constitucional, perdió. Ella fue candidata a diputada, perdió. ¿Qué ocurrió? Entre medio. El canciller Alberto Van Claveren fue a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y abrió dos compuertas. La primera, que efectivamente le quita el piso, ya sabíamos eso sí que había renunciado o que la habían sacado. Y además, él habla acerca de un sumario administrativo por situaciones laborales en la embajada. Y uno como ciudadano, legítimamente dice, qué curioso, porque a propósito de lo que pasa, a propósito de la solicitud de la plata, sale esto otro. Siendo que, ¿por qué, digamos, no existía ese sumario? Porque este sumario es posterior, una vez que nos enteramos de esta situación. Y lo otro, si me pueden ayudar, por favor, con lo que publicó el diario electrónico El Mostrador, y cito a la fuente porque ahí es donde sale, que qué habría estado detrás de la situación de la embajadora o qué ocurrió en rigor. Y aquí hay algunos personajes. El consejero que lleva 18 años como diplomático de carrera, Francisco Bartolucci, consejero de la UDI, consejero. Primer secretario, Francisco Tello. Y segunda secretaria, Jaqueline Rodríguez. ¿Por qué? Porque la tesis del mostrador, citando algunos ex diplomáticos, y este modesto servidor también hizo la pega de ex diplomáticos, también es extraño que esto se le haya pasado a todos los filtros que existen en una embajada. Dicho de otra manera, este tipo de cosas no puede correr con colores propios una embajadora o un embajador. Por algo existen los ministros consejeros, los secretarios, los cónsules, los encargados de negocios de las embajadas de Chile en distintas partes del mundo y en la diplomacia en general. Yo solo quiero hacer un alcance respecto a esto. Esto, por supuesto, es una tesis del diario. Ahí cita alguna fuente. Yo también hice un poco la pega. Pero el problema acá es que lamentablemente las embajadas de Chile durante este gobierno, también en otros gobiernos, pero en particular en este gobierno, han tenido problemas. Y han tenido problemas serios. Ha habido problemas en la cancillería, con audio filtrados de la ex canciller con su grupo cercano, directamente pelando al embajador de Argentina. Situaciones con el embajador en España. Situaciones con la embajadora en Inglaterra. Situaciones con la embajadora en Buenos Aires. Hay una situación complicada. Ya no solo interiormente, sino que en política en lo que significan las embajadas, que es básicamente, pollo, el país, el reflejo del país, la representación de nuestro país en el exterior. Por ahora va a estar a cargo de la embajada, al encargado de negocio y prontamente, me imagino, el presidente va a designar a su sucesora o sucesor. Te puedo contar cómo lo entendí yo. Porque, claro, uno empieza a revisar cómo llegó ella ahí. Ella está desde mayo del año pasado, el 2022, no teniendo un currículum en términos de carrera diplomática. Y eso es lo que uno ya encuentra que está mal. Porque debiera tener prioridad gente que lleva años, sobre todo si hicieron carrera diplomática. Tiene la experiencia. Aquí colocaron a alguien que no tenía experiencia anterior en el tema. Uno. Ella es diseñadora y se dedicaba como al tema entre el paisajismo y el tema como de la zona sur. Termina como embajadora en Londres y conoce al rey. Y el rey, que tiene un montón de fundaciones y cosas, propone una idea respecto a lo que podría haber hecho y le propone una idea. Y ella dice, tengo la idea. Economía circular. Entonces, pero tenía que parar cinco palos, de los cuales el fuerte venía como... Cinco palos verdes. Sí, pero lo que pasa es que había... La primera etapa eran unos... eran varios millones, pero el grueso venía hacia el final. Y era año a año. El punto es que la señora no informó esto a Cancillería y se arrancó con colores propios, no entendiendo, por lo tanto, al no tener carrera diplomática, cuáles eran los mecanismos o los protocolos que había que cumplir. Tú no podías arrancarte con los tarros teniendo un cargo de responsabilidad y de confianza del propio presidente. Ella no informó a Cancillería en qué estaba y lo se saltó. Y además que, ojo, eso no es propio de ningún diplomático. No le corresponde. Tomó iniciativa, pero no sabiendo que había que informar y para ver si le han visto bueno, se fue directo a la gobernación, que hizo levantar cinco millones de dólares para este proyecto. Y, ojo, nos soltaron un peso. No pasó nada. La Cancillería alcanzó a darse cuenta de esto. Saltaron los fusibles y vino todo lo que yo le guste. A lo que ojo es que la señora tomó iniciativa, pero no cachando que lo que estaba haciendo no correspondía porque tiene que haber un conducto regular y tiene que haber una información en la Cancillería. Son las actividades que hagan los diplomáticos chilenos en Chile y en el exterior. Dos cosas a propósito de eso. No estoy haciendo la defensa. No, 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 no. Está perfecto. Lo que pasa es que no corresponde que lo haga. Sí, dos cosas a propósito. Esa iniciativa y buena onda que tenga, la idea del poder sigo buena, pero no se hace. Dos cosas a propósito de lo que tú dices. Primero, durante el gobierno de Piñera II y al inicio del gobierno del presidente Boric, se habló del 70-30. 70 carreras diplomáticas, 30 de exclusiva confianza política. Y eso, aunque la gente no lo crea, es muy frecuente en todas las diplomacias del mundo. El problema de Susana Herrera, que ella no cumplía con ninguna de las dos características. Primero, no era funcionaria de carrera. Y segundo, no era de confianza del presidente. O dicho de otra manera, el presidente no la conocía. No tiene nada que ver con, por ejemplo, Beatriz Sánchez. Hoy día yo conversaba con Axel Calliz y nos acordamos de algo. AMLO, el presidente de México, le dijo al presidente Boric, Yo quiero acá una persona que represente a Chile, que tenga espalda política y que además tenga confianza. Beatriz Sánchez fue candidata del Frente Amplio antes que Gabriel Boric. Y además, y además de eso, bueno, tenía cierta cercanía y tiene cierto conocimiento. Ella no tenía ni carrera ni era cercana. Te sigo tu tesis. Y otro nombre, Sebastián de Polo. Mira lo que pasó en Brasil. Acuérdate que Sebastián de Polo estuvo ahí esperando. Bolsonaro no lo aceptó y estaban con los dedos cruzados. Ganó Lula y al final volvió. ¿Y por qué? Porque Sebastián de Polo se ganó presidente. Pero hay países que son enormemente y súper relevantes en Brasil y Inglaterra. Ni hablar. Ni hablar. Entonces, si tú vayas a hacer eso y tenías estas cosas del 70% de funcionarios de carrera y un 30% que no, al 30% último ya. Si van a aprender el oficio, don Mandaya, embajada de poca envergadura en términos de países que no son tan... No, Pollo, lo que te estoy diciendo, cercanía, conocimiento. Sí, aparte. Yo no... Mira, si yo fuera presidente, yo no... Yo a ti te ofrezco una embajada porque te conozco. Pero a una persona que alguien me recomienda que podría hacer porque está en el cupo, eso en diplomacia no ocurre. No pasa eso. Nadie está hoy día... O sea, podéis decir, oye, sabés que yo no he hecho nunca esto, no sé si quisiera... No sé si doy el ancho, no sé si estoy capacitado para ese cargo. Uno tiene que decir si sirve para algo o no. Sobre todo si no he ejercido nunca eso. Entonces, también hay que ir a una cuestión del premio Consuelo. Lo toman y lo aceptan al toque, sin decir honestamente, oye, yo esto no lo he ejercido nunca, no sé cómo se hace, me puedo caer en... De hecho, pasó lo que pasó. Bueno, por algo, por algo, la Federación Regionalista de Resociación, le pasó esta lista al presidente, porque sí o sí iba a salir un nombre. Pero seguimos colocando gente que no tiene las capacidades, y sobre todo, como te digo, en plazas tan importantes como Inglaterra o Brasil. Ya. Se tensionan los 50 años del golpe, por 50 votos a favor y 42 en contra. Se aprobó en una tensa sesión en la Cámara Baja, si tenemos apoyo, por favor, la lectura del acuerdo alcanzado por la propia corporación un 22 de agosto de 1973. ¿Por qué esto es relevante? Porque esa declaración, Pollo, la Junta de Gobierno y quienes estuvieron por el golpe, lo utilizaban como un respaldo, y estoy ocupando comillas, un respaldo jurídico y político a lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73. Es más, para ser incluso más riguroso, por eso se habló siempre, el régimen y partidarios del régimen, y hasta el día de hoy hay mucha gente que lo dice, de intervención militar, no de golpe militar. Y ahí está el problema. Pronunciamiento. Y ahí es donde se genera toda esta situación política. A mí me encanta que las cosas se digan, a mí me encanta que en el Parlamento ocurran este tipo de cosas, porque debe ser porque yo soy una persona que le gusta hablar, le gusta parlamentar, y le gusta que las cosas se digan y no se escondan. El problema está en que después, esto es una opinión muy personal, los parlamentarios y dirigentes de la actual oposición no digan que sus contrincantes políticos utilizan cosas respecto al golpe para tensionar y dividir al país. Porque, como dijo el exfiscal Gajardo, yo soy hueón hasta las 12 nomás. Y la UDI, RN, Evópolis y Republicanos sabían exactamente lo que iba a pasar con esto. ¿Por qué? Porque, te insisto, era una manera de justificar el golpe. Y todas las atrocidades que vinieron a continuación, desde la UDI, RN, Evópolis y Republicanos, dijeron que esto no era un respaldo para el golpe, sino que de alguna manera querían leer esto. Es más, ellos buscaban, Pollo, que esta declaración debía votarse. Y eso no ocurrió. Simplemente se leyó esta declaración. Sí, yo quiero comentar lo siguiente, porque claramente, como se cumple 50 años, va a ser un tema que hoy día, además, tiene reacciones diferentes, porque era más unánime de los 90 en adelante, incluso de personeros que hoy día son la oposición, los sectores de centro-derecha y derecha estaban más claros que había sido un periodo oscuro en la historia de Chile. Y lo reconocieron muchos dirigentes de RN, de la UDI, esto no debe volver a pasar, se quebró la democracia en Chile. Había un mea culpa importante que se ha ido diluyendo. Y las generaciones más jóvenes incluso están relativizando un poco el asunto. Hoy día salió la declaración de la presidenta de la juventud de la UDI, diciendo que en el fondo el golpe fue porque si no se instalaba una dictadura marxista. Entonces, tú decís, caramba, la historia se reescribe y va a depender mucho de cómo además se va instalando una idea. Entonces, en épocas de reflexión sobre lo que fue un periodo muy oscuro en la historia de Chile, pero hay gente que dice que, oye, se justificó absolutamente el golpe. Eso lo podemos debatir y discutir. Lo que no se puede justificar, ni debatir, ni discutir, es lo que se cometió inmediatamente después del golpe. Porque no solamente... Algunos discuten si fue genocidio o no. Si se percibió por... Aquí quisieron arrasar con un sector político del país. Y fue, claro, la persecución. No es que quisieron poner orden, dijeron, ya, ok. Si hubiese sido así, entre años llaman... La Junta Militar llama elecciones y recupera la democracia para Chile. Se instalaron ahí porque sabían que habían cometido tales atrocidades, tales atropellos de los derechos humanos, que había que salir amarrando la cuerda de una manera tal que salieran lo más protegidos posible. Ellos estaban conscientes de las atrocidades cometidas durante ese periodo. Pero más allá de entrar en una discusión que decía, ah, ¿de qué lado está...? No. Se trata de que lo que ocurrió en Chile no debe ocurrir nunca más y debe ser un motivo de vergüenza de todos los sectores. Pero eso no existe hoy día. Ese es el problema. Porque hoy día se está releyendo de una manera distinta. Sí, claro, por supuesto. Y dice, oye, el que juega con fuego se puede quemar. Por supuesto. No es... Aquí lo que hubo es... Palabras que nosotros, que tenemos más de 50 con el pollo, escuchamos cuando éramos niños. Y yo te doy el punto. Efectivamente, con el retorno a la democracia, hubo ciertos, como les gusta decir a los políticos, mínimos comunes. A propósito de la comisión Rettig, en el gobierno de Elwin. A propósito de la comisión Ballet, en el gobierno de Lago. Todo ese tipo de situaciones. Pero hoy día, la cosa no es tan así. Entonces, yo... Aquí yo no vengo a predicar, yo no vengo a imponer posiciones. Yo simplemente digo, ojo con lo que uno dice respecto al otro. Porque esto, guste o no guste, es una provocación. Tú me puedes decir, pero si eso está ahí. Pero obvio que está ahí, pues. Pero si es evidente que está ahí. Lo que pasa, es que cuando se utiliza esto que ocurrió el 22 de agosto de 1973, para una cosa política y exacerbar al otro, no pidas después que el otro no te trate de imponer algo. Por eso yo digo que hay que tener cuidado, sobre todo a menos de un mes, a semana, de la conmemoración del 11 de septiembre de 1973. Y otra cosa, ¿tú sabes lo que se conmemora mañana? 23 de agosto de 1973, asume la comandancia en jefe del ejército, el general Pinochet. ¿Gracias a quién? Gracias a su antecesor, Carlos Prat, que le dijo al presidente Allende, él debe ser su sucesor. La historia usted sabe lo que ocurrió después. Ok, momento de hacerles una invitación, y esa a fortalecer el sistema inmune con Subavit. Un suplemento natural hecho en base a vitaminas y minerales, dirigido a hombres y mujeres sobre 15 años. Dos cápsulas diarias están listos. Te invito a probarlo. Dos semanas, tres semanas, un mes, y te vas a dar cuenta de los resultados. Eso es completamente un frasco, tomando dos cápsulas diarias, como trae 60, descansa por un mes completo, y vas a experimentar y sentir los resultados. Hay además testimonios de cientos de personas que te pueden contar cómo les envió calidad de vida como a uno mismo. Así que ya lo saben, y va a aparecer también lugares donde lo puedes adquirir físicamente, si te complica un poco hacer la compra a través de Internet, que es fácil, es muy expedito, es muy fácil. Hay despachos a todo Chile, rápido, eficiente y seguro. Pero me quiero, me cuido, que Subavit también está en estas posibilidades de adquirirlo de manera presencial y física. Así que ya lo saben, ahí está el Natural Land en todas esas direcciones, pero también, como siempre, en www.subavit.com, donde además de saber los datos, la información de qué contiene y por qué te trae beneficios, podrás escuchar a otras personas saber cómo los benefició y cómo les hizo mejorar la calidad de vida. Así que ya lo saben, me quiero, me cuido con Subavit. Invito a conocerlo. Felipe, seguimos. Oye, tenemos esta sección que es maravillosa. Y fíjate que esta sección se transforma en una sección más permanente y constante. Después, de hecho el otro día una persona me paró en la calle y me dijo, oye, yo me acuerdo cuando mostraron esa imagen dantesca. ¿Se acuerdan de esa pelea entre dos canguros? Sí, bueno. Usted seguramente ya está adivinando esta sección que lleva por nombre Animales vs. Animales. Esto es increíble, ¿ah? Una tropa de babuinos ataca a un leopardo. O sea, el depredador. Claro. Se invierte. Claro, lo agarraron en el suelo y lo cruzaron a bordel. Lo tenía el Liz Taylor. Ahora, los babuinos son bravos porque tienen incisivos contundentes. Oye, no tuvieron piedad, ¿ah? Y andaban apatotados. Y grabó, dijo, oye, pero esto es... Esto es para top show. Andaban apatotados, miren. Sí, pues. Una tropa de... Claro, porque digamos en grupo... Actuaban como jaurías. Uno no puede decirte a leonas porque no son leones, pero se entiende la idea, ¿no? Ahora, fíjate que fue un macho el que lo enfrenta porque el leopardo va siguiendo al grupo de babuinos que iba huyendo. Claro. Si repetimos la jugada. Y después uno de los grandes babuinos se le enfrenta y ahí el resto se suma a la defensa y ahí... Mira, ahí va. Va por uno, mira. Que van huyendo. Y aparece uno grande que se le interpone. Y ahí... Y listo, ahí ahí... La unión hace la fuerza, dijeron. Y entre todos le hicieron dar. Y ahí el leopardo sale arrancando y cachando. Andan empatota. Igual algunos que arrancaron y no volvieron, ¿ah? Pero bueno. Ya. Animal. Animales. Versus. Animales. Esto es... This incredible. Un gato ahuyentando... Este es para ti, pollo. A un oso. No te puedo creer. Sí, señor. Una cámara de seguridad en el exterior de una casa en la ciudad de Tornorn en New Hampshire, en Estados Unidos. Es un oso negro. Captó el momento en que un intrépido gato ahuyentó mira a ese oso negro. Que un oso negro creo que cachorro. Yo creo que por eso tiene que ver. Fíjate que este menino se ve más grande el gato incluso. De nombre Bruno no pudo... No dudó en corretear al visitante que se sintió intimidado no tuvo más remedio que escabullirse a toda la sociedad. Los gatos no arrugan. No, los gatos van. Va. Los gatos van. ¿Qué le poni? Sí, se ha sabido. Vamos a pelear terrible, Brígido. Mira, mira. Y el oso huyó al bosque. ¿Vos qué te... Yo me he ido recatando con los gatos, fíjate. Sí. Son inteligentes. Ah, qué bueno. Por ahí vi uno que incluso un niñito que estaba a punto de caer en una escalera el gato actuó y lo salvó. No, los gatos tienen eso suyo. No, si tiene una personalidad. Vamos a hacer un segmento llamado... Animales vs. Animals. Para la población latina animales vs. animales. Por suerte lo dijo. Yo te juro que estaba... Fíjate que estos turistas huyeron de una playa en Estados Unidos. ¿Sabes por qué, Pollo? Porque había una brutal pelea entre dos leones marinos. Hay como público, ¿eh? Mira. Fíjate que están... Estos gallos son... Tienen su genio, ¿eh? Mira, ¿eh? Claro. Muchos dirán... Además tenían público. Muchos dirán se están peleando una cámara. No, no, no. No. Ah, pero se están espantando gente también, ¿eh? Claro, además, si los turistas huyeron despavoridos. Acá quedó una tragedia con unos perros salvajes en la playa atacaron un loito marino y se lo comieron. Pero además los lobos marinos son territoriales. No. Todos estos gallos son bravos. ¿Te acordás de uno que casi se come a piñera? Sí, po. Muchos dirán... Bueno, en fin. Ahí está la imagen. Seguimos con Animals vs. Animales. No, esto es increíble. Yo este animal lo encuentro... Ni uno. Peligrosísima. Ni uno. Sí, pero además pariente de los dinosaurios. Ni dos. Ni tres. Cuatro dragones de como... peleando. Cuatro. Estos se zampan ni mastican. Esta pelea empezó... Esta pelea empezó con estos dos. Uno podría decir... Uno podría decir... Me acordé de Ultraman. Ahí, el más grande, mira. Esto es el macho, hembra, celos. Ay, ay, ay. Temporada de reproducción. Qué sé yo. Fíjate que los primeros que estaban peleando eran fraquitos y llegaron unos más gorditos. Duró diez minutos la pelea, fíjate. Y fíjate que en este parque de pollo está habitado por cuatro mil ejemplares de estos lagartos, una de las especies más antiguas y peligrosas del mundo. Sí, pero además sus salidas tóxicas, te llega a morder. Claro. Y vos. Le pasó al marido de Kim Basinger. Claro, claro. Pero veis que la saliva le provocaba una infección heavy. Pero además yo lo he visto zampándose a los animales enteritos, ni te lo mastican. No, así, completa. Así para esto. Encuentro. Encuentro. ¿Te acuerdas de Charles Stone? ¿Fue mordida? No, el marido de Charles Stone. No de Kim Basinger. El marido de Charles Stone fue el afectado del marido, que era un periodista. Exactamente. Era un director de medios. Era editor de un medio de comunicación de una revista. Sí, de diario. Me conocía. Ahora me acordé. Ya. De Charles Stone no de Kim Basinger. Bueno, la corrección. Bien. Seguimos con Animals vs. Animals. Animales vs. Animales. Fíjate que grabaron una feroz pelea entre dos canguros. A uno le decían Rafa. Claro. En Queensland, Australia, una mujer captó este video. Oye, pero lo tiene ahí. Oye, estaban en la patria trasero de su casa. MMA. Exactamente. Lo tiene el cuello, mira. Oye, esto fue viralizado. Sí. En las imágenes se puede ver a los marsupiales. Marsupiales, hombre. Perdón, me equivoqué. Me tupí. Arremetiendo uno contra el otro con golpes de puño y patadas. Le mandó un maguachi. Incluso lanzándole sobre mesas y sillas para después abandonar el lugar a los saltos. Uy, se armó la mea. Oye. Claro. De hecho, viste que uno había un billetito en la mesa, agarró y dijo Saltarín, dijo el profeta. Bien. Seguimos con... Lo saltamos. Animales versus animales. Vamos a las... La gallina no. No te comas la gallina que pone los huevos de oro. ¿Qué pasó con la gallina? Mira, muy atenta. Ah. No, vamos con la gallina. Bueno, la gallina o los siervos para mí? Los serbios. Ah. Los siervos ya. Y la gallina... Estos siervos se están tratando de apuñalar, pollo. No, no, no. Pero volvemos a la época de celos. Sí, po. Por territorio... Son siervitos, son pequeños. Pero igual... Oye, pero con todo, ah. Estos con todo. Sí, po. Aquí se van con todo. Oye, y fíjate que muchos de estos quedan aturdidos y producto de eso después vienen los depredadores. Claro. O los otros que tienen... Porque tienen, mira. ¿Cachai que están marcando su... Sí. Probablemente sean dos machos, dos hembras, baresaderos. Uno de ellos se parece a Lapia. Después de la pelea se puede poner... No, porque están viendo seis públicos. Como el gallo corralero. Ya. ¿Y la gallina? La gallina no. Pau, se volvemos. La gallina no. La gallina no. Pau, se volvemos. Gracias. Les quiero recordar que a partir de las 22 horas TVMás está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Dicho esto, les quiero decir algo. Ya somos 8 millones de clientes en 8 años y no vamos a parar de darte siempre lo mejor con los precios más justos. Cámbiate los planes más y porta planes adicionales por solo 2.990 pesos cada uno con los mismos beneficios del plan original por seis meses. Pórtate ahora la red más rápida y mejor evaluado de Chile. Nadie te da más. Muy bien. Y con este mensaje nos vamos a los videos que siguen un cierro. Las apariencias se engañan. Mira tú. Por favor. O no todo lo que brilla es oro. Por ejemplo, claro. Por ejemplo. Sirve, ¿no? También. Ah, pero mira. Oiga. Y en tople. Claro. Chango con peluca. Pero bueno. Oye, a ver, repítelo aquí. Espérate. Mira. Claro. Buen pelo. Lo que pasa es que se soñó. Sí. Dicen que se lo lavaba con quillay. Sí. Ya. Preséntate el que viene a continuación porque qué estupefacto con lo que vivo. Uno podría decir que esto es un masaje pero parece que es un apaleo. ¿Por qué? Por favor. Ya. Dice ya, mi amor, póngase acá. Yo le voy a hacer un masaje relajante. No, esto ya. Es que está haciendo cosas en TikTok. Entonces, esto tiene ya. Mira, obviamente, obviamente eso está editado. Sí, sí. Pero la niña tenía unas ganas de hacerlo. Oye, yo mando mejores videos. Bueno. Yo mando mejores. Oye, pero está bueno la paleo. Esto también. ¿Sabes cómo le decían en el barrio, mi compadre, el loco? Ja. Oye, esto lo publicó Cristian Lara en Instagram que tiene que ver cuando uno, es la teoría, cuando se manda un currículum a la empresa, el currículum vitae, cuando lo reciben pasa esto. La trituradora, mira. La trituradora, es verdad. No, pero qué fe. Qué fe. Qué fe. Sí, lo mandó, ya se lo voy a Cristian Lara. Muy bien. Qué bueno. Vamos con los twitters destacados, pero antes, ahí dice primero, amor por ti, cruzaría los mar, el cielo, tormentas. Ella preguntó, amor, ¿vas a venir? Claro, amor, pero está lloviendo, mucho mejor mañana. Claro, esperemos que amayne. Sí. Tremendo programa y dos jugados con la verdad y buen miceláneo. Esa palabra es buena, miceláneo. Del norte al sur del país ya están cayendo las primeras gotitas de chocolate del nuevo San Enús Crunch Caramelo. Disfruta de un momento único con su exquisito chocolate con almendras, ahora con delicioso y crujiente caramelo. Prueba el nuevo San Enús Crunch Caramelo. Será un momento irresistible. En este. Muy bueno. Vamos con Memes y cerramos. El único que miró a la cámara fue Chayán. Claro. Ah, el que está en la polera. El de la polera. Los otros flacos estaban en otros. Ah, hoy hace 10 años decidí dejar las harinas y el refresco. Nunca lo logré, pero no olvidó la fecha. Eso es lo que importa. Es lo que importa. Eso es lo que importa. Quedó marcado fuego, claro. Una Cristal es re refrescante para esas juntas dieciocheras. Se junta la tercera patita del baile más lindo del mundo con la mejor cerveza para aliviar la sed y vamos por la cuarta y la quinta, pues. Se juntan 170 años de tradición cervecera con la cerveza de Chile y nos vestimos para la ocasión. Se junta el 18 con una Cristal y nos unimos para disfrutar de lo nuestro porque está enlazada en frío. Cristal, más que refrescante, es re refrescante para aliviar la sed de Chile de juntarnos por lo que nos une como país. Cristal, juntémonos. Muy bien, cerramos el capítulo de hoy. Gracias por la sintonía. Gracias Felipe, gracias equipo, gracias a todos y gracias a ustedes por supuesto por la sintonía. Sigan con ustedes más. Nos vemos, que estén bien. Chao, hasta mañana. Adiós.